No tuve donde estacionar mi carrito. Aquí tenemos el lugar. Yo te lo... Tú eres la invitada. Venga aquí, por favor. Sí, sí, sí. Voy a estacionar el coche de Moni. Por favor, estaciona. Al lado de tu coche, ¿qué, Paulina? Ahí, ahí. Ah, mi coche sí lo dejé afuera. Yo no tengo palancas para entrar con todo el coche aquí. Sí, perdón por traer el auto hasta acá, pero pues es que me vine corriendo porque ya saben que es Día de las Brujas. Hoy es mi día, totalmente. Hoy es mi día, totalmente. Todos los sentidos, 31 de octubre. Qué felicidad. Y pues andaba haciendo unas diligencias en la... Ya se ve un poco usada, pues no hay presupuesto. Bueno, no importa. No, no me han aumentado, pero no importa. Todavía sirve. Yo la voy a exprimir la escoba hasta el último. Hoy es 31 de octubre. 31 de octubre. Sí, 31 de octubre. Y seguramente hoy hay que tener cosas especiales. Claro. Sí, claro. O sea, qué interesante que Dios mismo, Dios Padre, le da un día a Lucifer, a todos los demonios, para que hagan todas sus travesuras, hagan todos los conjuros y todos los rituales. No es normal, no es casualidad, que lo que pasó ahora en Corea del Sur, más de 52 muertos, 152 muertos, en una celebración de Halloween, Alejandro. Que eso es muy raro. Horrible. Muy horrible la situación, cómo mueren asfixiados, muchos jóvenes. Ahí te das cuenta que el demonio y el diablo están sueltos. Recomendación para ahora, 31 de octubre, prender una veladora blanca, ponerse agua bendita, rezar el Salmo 140. Que todo el mundo me está diciendo, Moni, si disfrazo a los niños, si me disfrazo yo, provoco a los demonios. No, 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 no. Tampoco, ¿no? No, tampoco. Acuérdense que un ritual satánico, un ritual oscuro, ya significan cosas para invocar a Lucifer o invocar a seres más inframundos en todos los sentidos. Pero no significa que mucha gente, muchas religiones no querían que se disfrazaran los niños o las personas porque provocaban la estimulación a los demonios. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, la magnesia. Pero también te voy a decir una cosa, o sea, que está bien interesante decir, ok, sí, los puedes disfrazar, pero luego los papás los disfrazan de cosas espantosas y los niños se asustan. O sea, eso no es... ¿Con qué cara me estás viendo? ¿Con esta cara o con la otra? Te estoy viendo con esta cara. Pero sí, ahí es un criterio de cada papá o cada familia, si saben si los disfrazan o no. Pueden disfrazarlos de angelitos, de muchas cosas. Cosas bonitas. Del Chapulín Colorado. La otra vi una bebé así de un año y medio de Teybolera. Sí, también. ¿De qué? Teybolera, así una bebita, así con un tubo aquí, tenía como un año. No, eso es... No, te lo juro, te lo juro, mandaron todas esas cosas de lo difícil que... O sea, que no está padre que hagas cosas solo porque a ti te dé risa. Sí, no, y aparte, pues, de Brujita Olifant también, pues, no, ¿verdad? De Brujita Olifant. ¿Cómo te vas a disfrazar? De Brujita Olifant. Pero esta carta nos dice que tengan mucho cuidado con todos los demonios y con todos los seres oscuros. Es un día cabalístico para ellos, está libre completamente en todos los sentidos. Hay que protegernos y, sobre todo, tener fe en Dios y en la Virgen María, que mañana es el día de todos los santos, de todos los niños inocentes, y luego el 2 de noviembre, el día de todos los muertos, que ahora empiezan a bajar. Desde ahora, 31 de octubre, empiezan a bajar todos los muertos hasta el día 2 de noviembre. ¿Y qué tenemos de predicciones para noviembre? O sea, ¿qué viene en especial que hayas visto? Definitivamente la carta del sol va a estar dominando todo el mes de noviembre, que significa que va a haber más oportunidades de crecimiento en todas las formas, que definitivamente el país de Estados Unidos está en elecciones casi siempre. La segunda semana del mes de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, que se visualiza que van a ganar la mayoría demócratas, que ayer ganó Lula. Que volvió otra vez, pero la ganó muy difícil, Alejandro. Apenito. La ganó muy difícil. Menos de un punto. Y que la va a tener muy difícil todavía para gobernar, que es uno de los países más importantes del mundo, y que esta carta del sol nos dice que vienen cambios de conciencia, cambios en cuestiones de mentalidad, más fuerza en cuestiones económicas, y sobre todo los signos de Scorpión, Sagitario, el signo de Tauro y el signo de Géminis van a traer suerte en el mes de noviembre. Bien, eso yo. Sí, lo que es Scorpión, acuérdense que el mes de noviembre es Scorpión y Sagitario, en todas las formas, pero también Tauro y Géminis van a traer todavía más abundancia con sus números mágicos, 0105 y 23. Es que me desvelé anoche. ¿Por qué? Sí, porque me tocó andar ahí brujeando, brujeando en todos lados, o sea, ando así como un poco desgastada, no por los hombres, no, eso es otra cosa, desgastada porque hay muchos dulces y todo lo demás. Ah, todo lo que tuviste que hacer ayer en Brujeando. Sí, brujeando. Oye, y esto, bueno, que eso es lo que nos va a pasar en noviembre, ahí tenemos ya mucha proyección, mucho, y que cuidarnos hoy y todo, pero yo nomás quiero que me digas qué onda con Luis Miguel, Checo Pérez y las bodas, a ver qué es hoy. Fíjate que la carta del carruaje está, que yo no sabía que Checo Pérez y Luis Miguel son muy amigos, o sea, Checo Pérez, parece que Luis Miguel lo está invitando a la boda porque se anda casando Luis Miguel. ¿Con quién? Con esta niña, con una jovencita de 22 o 23 años, que es polaca o rusa, todo el mundo estaba diciendo que se la quitó el compadre, son mentiras, él se va a buscar jovencitas porque ya está bien viejo, la verdad. Y esta carta nos dice, la carta del carruaje, que ya lo anda invitando a Checo Pérez, que felicidades a Checo, que subió al cuadro, ahí te das cuenta que hizo hasta lo imposible para llegar al tercer lugar, porque iba en quinto o sexto lugar, no cualquiera. No me lo anden criticando, es muy fácil decir, pero a ver, condúcele. Sí, no, hay tercer lugar además, y así, no, muy bien, muy bien, iba en segundo lugar. A ver, cuando me critican a mí, a ver, den predicciones, a ver, a ver. A ver. Denle a ustedes la predicción, a ver qué tal les hagan. Pero sí, Luis Miguel se nos casa, va a invitar al Checo, que Checo... ¿Tú vas a ir a la boda? No, no puedo, no puedo, ya llegó la invitación, pero le dije, pues es madrina de cojín, pues no se puede, no se puede todo, Luis Miguel, yo te quiero, te aprecio, pero no se puede. Pero esta carta nos dice que Checo próximamente va a ser papá otra vez, y que su papá quiere ser presidente, ¿verdad? Sí, el papá de Checo, sí. Sí, pues yo también quiero todo Cancún, porque de querer queremos todos, ¿no? Todos queremos, yo sí también quiero muchas cosas. En Cancún, pero pues échale ganas. La carta de la estrella, vamos a ver, empieza Qatar ahora en noviembre, vamos a hablar desde una vez Qatar, porque después no podemos hablar de Qatar, porque nos cuelgan, porque derechos... Pero de Qatar sí podemos hablar, pero nos va a ir, o sea, Qatar va a ser una, va a estar padre todo el mundial, o sea, se ve que va a haber buenas cosas. Sí, que la carta de la estrella se nota que viene siendo un mundial diferente, porque se va a celebrar en noviembre, está muy lejos, este, la participación de cuestiones de los equipos es menos, y que México va a brillar por su ausencia, ¿verdad? Va a brillar por su ausencia, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el partido, el primer partido... Polonia. Polonia-México. Sí. Bueno, se la doy a México, México gana. Eso. Contra Polonia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a darle un 2-0, 2-1. ¿2-0? 2-0 o 2-1. México gana contra Polonia. ¿Argentina qué? El sábado. El sábado. ¿Argentina con quién va? Argentina, el primer partido, ahora vio a Sordita. Sí, Argentina la gana. Definitivamente ya les había dicho que Argentina o Brasil o Francia van a ganar el mundial, pero le voy más a Argentina y Brasil, que van invintos y que definitivamente se tiene que quedar con los latinos. Ya gana, pero también va a ser Argentina-México, ¿no? Ese es el segundo juego, que sería el sábado. Sí, Argentina la gana. Aquí el chiste no es saber cuánto que la gana Argentina, el chiste es saber cuántos goles va a meter Argentina. ¿Pero de esto vamos a seguir hablando? ¿Cuándo? No, no, qué fuerte. ¿Cuántos goles va a meter Argentina contra México? Ese no es un 8-0, 7-0. No, no. ¿Qué es esto? ¿Cero? ¿Cero? ¿Cero de México? ¿Cero, cero, cero? Sí, 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 sí. ¿Tres de Argentina? No, tres, nos quedas bien, tú me caes bien, pero hay que hacerte una vez ahorita el ritual de Qatar para que México le vaya bien. Para no llorar contra Argentina. Sí, la próxima semana me voy a traer mis velas en forma de fútbol para que... El lunes que entra te vemos aquí, te esperamos y hacemos ritual Qatarín. Qatarín. ¿Va? Ok, va, perfecto. Saliva va, saliva bien. Que ya la conocen a las 8 en el radio y mañana a las 9 de la mañana en punto. Pásenla bien, hasta mañana, adiós. ¡Qué buen horario!